¡Canta con Leo! ¡Bip! ¡Bip! ¡Mira! ¡Nuestra primera parada! Las puertas se abren y se cierran Se abren y cierran, se abren y cierran Las puertas se abren y se cierran Se abren y se cierran Los pasajeros suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan Suben y bajan Las ruedas girando van, girando van, girando van Las ruedas girando van, por la ciudad ¡Girando! ¡Girando! ¡Qué guay! ¡La segunda parada! ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Bien! Las puertas se abren y se cierran Se abren y cierran, se abren y cierran Las puertas se abren y se cierran Se abren y se cierran El autobús va arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo El autobús va arriba y abajo, por toda la ciudad Las ruedas girando van, girando van, girando van Las ruedas girando van, por la ciudad ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Nuestra última parada! Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan Las ruedas girando van, girando van, girando van Las ruedas girando van, por la ciudad El autobús va por la ciudad, va por la ciudad Vamos a pintar los colores con Leo ¡Verde! Elige el verde ¡Verde! El color de la hierba es verde ¡Verde! ¡Verde! ¡Qué suerte! ¡Verde! Luego escoges el marrón ¡Marrón! El color de un bombón Y después viene el amarillo ¡Qué brillo! ¡Amarillo! ¡Qué brillo! El sol es amarillo ¡Amarillo! Y nos gusta mucho su brillo Y después escojo el rojo ¡Rojo! ¡Como cuando me sonrojo! Pero si un color es preferido de Leo ¡Ese es el azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡El azul oscuro! Azul oscuro, bonito seguro ¡Todo preparado para pintar! ¡Con Leo vamos a disfrutar! ¡A jugar! ¡A jugar! Los colores, los colores son alegres como las flores Usamos el marrón para el tronco del árbol El verde será el siguiente ¡Verde! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Verde! Los colores, los colores, los colores A Leo le gustan los colores Es muy sencillo para darles brillo A las manzanas ponemos amarillo Para terminar, Leo escogerás Un color que te guste de verdad ¡Uy! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul oscuro! ¡Leo! ¿Estás seguro? No hay manzanas de ese color Pero sí que hay rojas de mucho sabor ¡Sabor rojo! Los colores, nos gustan los colores Un gran coche vamos a crear Muchas piezas necesitadas Leo, tus amigos te ayudarán Entre todos más fácil será ¡Ey! 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 ¡El coche está aquí! Las ruedas, las luces y el motor y el chasís ¡El coche vamos a construir! ¡Leo! ¡Leo! ¡El pequeño camión! ¡Sí, sí! Por el día al despertar Después de desayunar Nos vamos al baño Nos tenemos que asear ¿A qué? ¡Asear! ¡Ja, ja, ja! Cogemos el cepillo y ampepar Cepilla tus dientes, cepilla tus dientes El agua no hay que trabar Te pilla tus dientes, cepilla tus dientes Despacito hay que trabar Te pilla tus dientes, cepilla tus dientes Y la sonrisa bonita lucirá Por la noche tras la cena Antes de ir a dormir Al baño hay que ir ¡Volvamos a repetir! ¡Repetir! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! La pasta y el cepillo hay que elegir Te pilla tus dientes, cepilla tus dientes El agua no hay que trabar Te pilla tus dientes, cepilla tus dientes Despacito hay que lavar Te pilla tus dientes, cepilla tus dientes Y la sonrisa bonita tendrá La Navidad está al llegar Nuestros amigos vendrán Con quien queremos jugar Leo, Lifty y Scoop Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de amistad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de amistad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Con Leo, Lifty y Scoop Vamos a celebrar Navidad, Navidad Navidad, Navidad Ya está aquí el tren Preparados para salir El boleto hay que comprar Ponte en fila, que se va Que se va Adiós En tren, en tren Salimos del andén Aventuras nos esperan Lo pasaremos bien En tren, en tren Mil lugares se ven Jugamos y cantamos Al son de su va y ven Entren, entre, cerca y lejos en tren A bordo de sus vagones Lo pasaremos muy bien El tren, en tren, en tren El vagón ya se va El vagón ya se va Y se acerca a la ciudad Cerca y lejos viajará Aventuras, en tren, en tren, en tren En tren, en tren, cerca y lejos en tren A bordo de sus vagones Lo pasaremos muy bien En tren, en tren, en tren Sitios bonitos se ven Jugamos y cantamos Al son de su va y ven Aventuras, en tren, en tren Aventuras, en tren